Ya se van las abecillas a dormir a sus ramales Ya se despiertan las penas de lo más hondo del alma Ya se despiertan las penas de lo más hondo del alma Desde que empiezas a casarte, eso a mí no me interesa Si algún día fuiste mía, vivirás con mis recuerdos Si algún día fuiste mía, vivirás con mis recuerdos Mañana cuando me aleje, solo una cosa te pido ¿De qué no te vas el agua de la frente de los ricos? ¿De qué no te vas el agua de la frente de los ricos? En una triste humilde chota hay un ángel que adoro yo Mi cojo fría más que la estrella como el lucero del amanecer En una triste humilde chota hay un ángel que adoro yo Mi cojo fría más que la estrella como el lucero del amanecer ¡Ha! ¡Gracias por ver el video!